No, la bolita, la bolita. A ver. Yo no, mira, yo voy con la bolita y Dios sabe quién es la bolita. Correcto. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites convivir, Señor, con este hermoso grupo de gente, Señor, con la bolita que ha venido de visita, que nos has enseñado, Señor, a través de ellos, ese espíritu aventurero y de alegría, Señor, que todos juntos comparten. Damos gracias, Señor, porque no fue una casualidad que tú los trajiste a Guanajuato. Fue tu propósito, Señor, y tú los has cuidado de todo este viaje y te doy muchas gracias, Señor. Hoy damos gracias por los alimentos que tú los has puesto en esta mesa porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Gracias por todo, gracias por el privilegio que nos das de ser parte de esta bolita. Todo, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bravo. De parte de la bolita, Guada y Ana y mis niñas, súper agradecidos porque ni en el mejor hotel de cinco estrellas nos hubieran tratado como nos han tratado ustedes. Así que todos nos llenamos la boca de que historias, historias de ustedes. Así que muchas gracias y me gustó lo que dijiste, es que no es una casualidad, que no es una casualidad. Así que muchas gracias y ustedes saben que cuando vayan para allá, tienen su casa en todos estos lugares ya, mira. ¿Ok? Así que muchas gracias por el pozole. Muchas gracias aquí. Gracias.